muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar y bienvenidos también a esta international aerospace expo de 2.951 hoy estamos en el día 9 si no me equivoco y estamos con la mano de la marca mis mis que os voy a contar un poco sobre esta marca vale un poquito así de memoria disculpad si cometo errores pero viene de musashi industrial and star flight concert esta industria se fundó en el año 2.805 con la fusión de otras dos empresas más que bueno que hicieron una súper corporación la sede de esta empresa está en saisei que es un planetita que está en el sistema de centauri además mis que por si no lo sabíais es una marca que es muy popular entre los sean y lo es tanto que hasta hay un acuerdo de los humanos de lo que es esta corporación con los sean para el préstamo de las mismas y bueno no hay otro acuerdo es similar como este con otras compañías así que bueno si os parece bien empezamos vamos a empezar con esta primera que tenemos aquí es la prospector la prospector ya sabéis que es la nave minera actualmente más pequeña sin contar los vehículos que son los rock dispone de una cabeza minera de tamaño 2 y dispone de dos armas de tamaño 2 también en su interior podrás encontrar una cama en la que desloguear con seguridad qué más deciros de esta nave para mirar si vais a mirar solos sin compañeros es vuestra mejor opción ya que yo lo he intentado con una moule y es un es muy tedioso tener que estar bajándote de cabina para montarte en el láser y irte a minar a pesar de que tenga tamaño 3 y puedas minar rocas más grande y tengas mayor capacidad que está con la prospector si vas solo lo vas a hacer mucho más cómodo pasamos a hablar ahora de de la star fader esta nave pues actualmente es la única que tenemos en todo star citizen con el rol de repostaje básicamente dispone de unos bidones gigantescos de combustible en la parte trasera los cuales pues están diseñados y pensado para poder reabastecer de combustible aquellas naves que se encuentren pues en situaciones de por ejemplo espacio profundo o en sistemas que no dispongan de estaciones de reabastecimiento de combustible como podría ser pyro que si no me equivoco y si me equivoco corregirme no va a disponer de estas estaciones de reabastecimiento por lo que esta nave pues en cuanto active en su rol será bastante útil y tendrá sentido a partir de que estemos con sistemas similares a pyro que no disponen de este servicio esta nave es la versión gemini versus su hermana pequeña la versión estándar de la star fader esta dispone de un mayor blindaje y dispone también de mayores de mayor potencia de fuego arriba vemos una torreta que tiene un rack con dos armas que las llevan montadas de serie de tamaño 5 pero se pueden poner de tamaño 6 a los lados disponemos de dos rack o sea y con dos armas por rack de tamaño 4 que viene instalada de casa pero puedes ponerle un máximo de tamaño 5 yo me imagino que será sustituyendo esa torreta doble por una torreta con un solo arma también dispone en la parte frontal de un rack de misiles de tamaño 6 que nos da la capacidad de disponer de nueve misiles de tamaño 3 no está nada mal el arma o sea lo que es las armas que tiene está este monstruo aparte creo recordar que disponía si dispone también de otras dos torretas con dos armas por torreta de tamaño 4 vamos que está bien que está bien protegida en un momento dado yo creo que se puede defender esa nave pues ya sabéis tiene una buena bodega de carga en la parte trasera donde podremos meter vehículos pequeños y es grande te puedes perder dentro de ella si no si no te conoces la disposición de sus distintas salas y habitaciones y demás pasamos a las versiones de carreras de mis pues aquí tenemos las razor las razo son las carreras o sea perdón las naves de carreras de esta marca de este manufacturador inspiradas claramente en el diseño de un formula 1 podemos ver cómo tenemos aquí la versión estándar la cual hicimos una réplica de esta en un videojuego que no tiene nada que ver de coches hicimos esta copia de este diseño en un en un ferrari bueno eso lo cuento como anécdota si me acuerdo os dejo el vídeo por aquí lo veis es una tontería esta es la versión estándar aquí tenemos la versión de lujo y por último la que más me gusta y la que yo tengo en mi poder que es la ex que es la versión steel digamos de camuflaje ya sabéis que todas las naves que cuentan con esta capacidad la capacidad de steel pueden reducir su firma electrónica hasta un mínimo en el que sean muy difícilmente detectables por un radar enemigo en un supuesto dado bueno vamos a bajar por aquí vamos a ver la zona de las naves que se muestran de manera holográfica y vamos a ver que nos encontramos vamos a ver que nos encontramos bueno esto la distribución de toda la zona de la expo pues es básicamente la misma de siempre más concretamente ésta está ubicada en el mismo sitio que la del año anterior y nos metemos por aquí vemos las naves oro gráficas que tenemos aquí tenemos esta bellísima hulk la cual creo que es la versión c dada la envergadura está esta nave son las digamos como como decir la joya de la corona si te quieres dedicar al transporte de mercancías o de bueno de cualquier cosa no estas naves el diseño como una peculiaridad el centro es como los paraguas estos pequeños que son muchos hierros que se se pliegan y se meten uno dentro del otro así tal pues pues es una cosa así de tal manera que la parte de delante queda unida a la parte de detrás vale quedaría comprimida cuando quieras hacer el despliegue de la mercancía pues se abre y todos los elementos se distribuyen como si es un paraguas obviamente eso hay que hacerlo cuando no tengas cajas si no obviamente no la puedes cerrar en la parte delantera es donde realmente la nave realmente es esto aquí es donde vas a hacer vida vale donde tienes tú bueno en fin ya se vio algo del interior de esta nave en algún inside que vimos unos pasillos de la misma y bueno la verdad es que no me gusta el rol de transporte de mercancías pero he de decir que un bicho de esto a mí no me importaría tener esta es la c dicho creo no correcto tenemos aquí que es la hulk ya sabéis la más pequeñita es la y la más grande es la es una burrada de que la capacidad de carga que tiene la e yo creía que era un bug del juego que estaba bugeado porque me parece que son 96.000 o una cosa así o sea es un es totalmente tochísimo es un sin sentido seguimos por aquí y aquí tenemos la versión más pequeñita de la hula hulk a ya veis que bueno que se podría comparar el tamaño quizás un poco más grande bueno una vez que pleguemos esto si quitamos las cajas y plegamos que yo creo que también tiene capacidad de sí de pegarse la pequeñita si juntamos la parte de atrás con la parte de delante yo creo que se quedaría más o menos del tamaño de una prospector puede ser no lo sé lo estoy diciendo al voleo pues nada ya sabéis esta es si te quieres dedicar al transporte pues esta es la opción más pequeña también pues obviamente la más económica tened en cuenta que la grande la hermana mayor de todas estas la hulk e es tiene tamaño de nave capital o sea una ida de pinza vale y el precio también andará por ahí aquí tenemos la endevor por supuesto de misc la nave de ciencias esta es una nave que tiene una modularidad bueno aquí a lo mejor no la no la reconocéis pero si os la imagináis con con sus partes de cristaleras redondas azules de color azul característico 2 a cada lado y 2 al otro pues a lo mejor ya si os suena más esta nave las naves científicas en teoría lo que van a poder hacer es mejorar hacer digamos investigaciones científicas pues para mejorar por ejemplo piezas de tu nave mejorar las armas creo que esta nave también va a disponer de valla médica científica y podrás reaparecer en ella y realmente poco más sé de esta nave así que no me voy a arriesgar a decir algo y equivocarme simplemente deciros que es una nave que es muy esperada y en fin es burrísimamente enorme o sea va a estar muy guapa el día que esté y podamos pasearnos por sus pasillos interiores y ver sus puestos científicos que también va a disponer vas a poder cultivar no vas a poder tener modularidades de hidropónicas para poder hacer tu huerto espacial ahí dentro y en fin y demás cosas y por aquí tenemos tata tachan vale si esta es la la nueva odyssey es de mis que ha querido ha querido competir con la carrac y yo creo que que lo ha conseguido la carga que va a seguir siendo la carga que se va a ser la mamá de todas las naves de exploración va a ser si quieres explorar tienes que tener una carga pero cuidado con esta nave porque anubis ha puesto hace poco en twitter sus características y aquí están dispone de tres torretas con armas de tamaño 5 una bahía médica de tamaño 2 252 scu de capacidad de carga que no está nada nada mal dispone ojo de un rayo de minería y de una refinería en su interior y por supuesto también tiene un pequeño hangar donde podrás meter un cazo cuidado con esta nave porque es para replantearse cuidado con esta nave bien hecho bien hecho mis que hay una una alternativa a la carrac real sin contar la corsair vale que la corsair bueno es esta nave que de de drake que es irregular o sea no es no es simétrica en un principio yo diría que la carga antes que la corsair pero ya con mis y esta odyssey al tener un rayo minero y refinería me hacen replantearme cosas porque claro yo mi nave principal es la orión que ya sabéis que esa es la madre de las de las naves mineras pero es que esta nave me hace replantearme cosas acabo de hablar con anubis y se me ha dicho que no haga el tonto que no que no cometa ninguna tontería pero me siento tentado bueno ya veremos ya veremos no creo que no creo que finalmente la coja pero pero cuidado un punto y minipunto para mí al sacar esta nave es mi opinión simplemente salgamos de aquí de este ala vamos rápidamente a seguir viendo qué más dispone lo que más nos muestra no quedan todavía naves por ver por ejemplo las freelancer no las hemos visto las relian tampoco y deben de estar aquí por cierto aprovecho mientras ando entre un sale y sala para que no nos aburramos mi ausencia en el canal mi ausencia en el canal es de vida que bueno que de trabajo compromisos sociales familia novia pues al final dispongo de poco tiempo y el poco tiempo que tengo os voy a ser sinceros pues al final lo gasto en otra cosa que no es en hacer vídeos podría hacer vídeos pero realmente para un tiempo un ratito libre que tengo pues me gusta gastarlo en otras cosas vale también el nivel anímico o sea estoy un poco desmotivado dejémoslo ahí esto estoy seguro de que es algo temporal porque estoy haciendo este vídeo me está gustando hacerlo así que yo creo que es algo temporal y bueno con el tiempo volveré otra vez sobre todo cuando pongan un poco más de contenido y haya mayor jugabilidad en star citizen con menos bugs porque cada vez que entro pasa algo he tenido que entrar tres veces al juego para poder grabar esto porque no abrían las puertas del ascensor no cargaba el ascensor mil fallos y al final bueno pues uno se acaba aburriendo un poco bueno disculpad por el tostón aquí tenemos todas las relian en todas sus versiones esta nave cuya disposición de alas es única en toda en todo el verso en su modo de aterrizaje es así en cuanto subes el tren de aterrizaje la nave ya sabéis que gira y se pone de manera vertical aquí tenemos esta realidad que creo que es la la core la core es digamos un transporte ligero su rol es pues light frame no un transporte ligero las armas de qué tamaño son pues no lo sé pero serán de tamaño 1 o 2 tampoco no lo he mirado es sinceramente vamos a vamos a ello sigamos por aquí aquí tenemos esta es la versión militar estas armas y me las conozco la tana es la versión militar dispone de dos armas de tamaño 2 y dos armas de tamaño 4 así que poca broma poca broma con la versión militar porque dos tamaños 4 y dos tamaños 2 compite con la competiría con un con casi todas porque sí porque son dos tamaños 4 los tamaños 2 versus la sabre que tiene cuatro tamaños 3 la hornet que tiene la torreta arriba las tamaños 3 y los tamaño 1 del morro por potencia de fuego está bien yo creo que cumple está bien cuatro o sea dos tamaños 4 y dos tamaños 2 según la web según la web está bastante bien aquí tenemos la versión del hangar más que nada porque la alamaco si no me equivoco es maco verdad la maco es la nave reportera la única que tiene este rol en el juego que veremos a ver qué utilidad tiene real porque si en teoría en las pantallitas que nos encontremos bueno esta es un mal ejemplo que es una pantalla enorme que va de que recorre todo pero en las pantallas que encontremos normales con tamaños normales se supone que vas a poder explorar el verso y grabar grabar pues con esta camarita que tiene aquí esta cámara que tiene un tropecientos millones de pegada de megapíxeles por imaginarlo en el año 2.900 las características de esta cámara cuidado habría que verlo pues esto va grabas y retransmites pues con estas pedazos delanteras que tienes aquí retransmites y puedes emitir en directo pues eventos que ocurran a lo largo y ancho del universo lo que no sé yo es si hay varias de estas grabando quien tiene prioridad para ponerse en una pantalla o en otra no soy yo cómo van a regentar eso habrá que verlo y habrá que ver si este rol tiene sentido digamos aquí tenemos esta que versión era esta es la versión la senc esta es la versión de científica hasta donde yo sé creo que es creo que es si no lo si me estoy equivocando corregirme creo que es la nave científica más pequeña que hay en el juego y bueno pues básicamente te vas a poder dedicar a fijaros no todas estas cosas hacer tus investigaciones pequeñitas científicas pues cuando vayas a explorar tú solo con tu compañero no porque este capacidad tiene para dos personas como todas las versiones tiene dos asientos en el morro así que bueno estas son las cuatro versiones que hay de la de la realidad yo a mí particularmente la realidad no me gusta pero es cuestión de cuestión de gustos y de lo que os queráis dedicar obviamente si te quieres dedicar a grabar no te queda otra que usar una realidad y si quieres científica pequeña pues creo que no hay otras opciones creo que corregirme ya es uno de los motivos también por lo que aprovecho retomo otra vez el tema moviéndonos de sala en sala otro de los motivos por los que he decidido dejar un poco solo a nubis es porque claro al no disponer de tiempo y emplear el tiempo que del que dispongo de otra forma al final te acabas desconectando te acabas desconectando de lo que es star citizen te desactualizas y no sabes ni por qué parche van ni que han metido lo último y bueno el hangar es un canal ya sabéis bastante profesional e intentó ser objetivo no subjetivo es profesional en el sentido de que las cosas en el hangar se hacen bien o no se hacen y uno de los motivos es eso yo actualmente estoy desactualizado en cuanto al juego y para contaros cosas si no estar a la altura prefiero también estar un poquito parado y más adelante ya cuando vuelva a coger el el digamos el ritmo y esté actualizado y esté informado de todas las noticias pues ya ya sí me atrevería a decir cosas por la boca teniendo la certeza de que estoy diciendo la verdad que estoy diciendo algo que es cierto vale que para desinformar ya están los medios de las televisiones públicas bueno pues vamos a lo que vamos y nos dejamos de historias estas son las freelancer en sus cuatro variantes la miss que es la versión militar la max que es la versión de carga y allí al fondo tenemos la versión estándar y la versión de exploración obviamente cada una de ellas en su rol con sus piezas y sus componentes con componentes dedicados a que esto puedan realizarse esta nave compite o diría yo que compite con la lo diré la de drake como se llamaba la cat las perdón se me había se me había ido la cat las esta nave pues tiene una una cabina con disposición de cuatro asientos dispone de cuatro camas para sus cuatro tripulantes y una capacidad de carga de 66 unidades dispone también de dos de dos a de dos torretas de tamaño 2 no perdón dispone de una torreta con dos armas cada una de tamaño 2 o sea es una torreta con doble cañón cada uno de tamaño 2 y en los laterales dispone de dos armas con dos por montura de tamaño 3 no está mal aquí tenemos la versión de exploración la versión de exploración pues tiene una capacidad de carga reducida creo que son 28 unidades de carga pero por contraparte tiene pues un mejor motor de salto tiene más capacidad de combustible tiene una zona de habitabilidad mejor con váter ducha y un pequeño stand donde servirte agua y demás cosas y por supuesto por supuesto pues tiene sus radares para poder dedicarte a explorar un poco más en espacio profundo algo que no podrías hacer con la versión normal bien pasamos ahora a hablar de la versión de carga de transporte esta es mi versión favorita dentro de las freelancer porque es notablemente más grande en capacidad dispone de 122 unidades de almacenaje ya veis que es bastante más ancha que su hermana menor la freelancer normal también dispone de unos dobles motores tiene más capacidad de potencia o sea de empuje para precisamente poder salir con una carga mayor y poder escapar de la gravedad del planeta en el que nos encontremos al menos con mayor facilidad que lo harías con una normal no esto son cosas de cajón el interior pues a partir de aquí para acá de aquí para adentro es igual que la hermana pequeña aquí disponemos de la versión militarizada obviamente a simple vista se ve que dispone de un mejor blindaje o esa es la sensación que a mí me da no me quiero arriesgar a decir cosas que no son dispone de armas mejoradas respecto a su hermana pequeña y dispone también de un montonazo de misiles de tamaño 2 de hecho tiene 2 rack a 16 misiles por rack de tamaño 2 cada uno de esos misiles o sea que tiene una capacidad de potencia la cual pues bueno hay que cuanto menos respetarla un poquito y nada por lo demás pues tiene menor capacidad de carga veis que es más corto no es tan profundo como su hermana normal y bueno pues ya está la versión militarizada yo es que las versiones militarizadas de ladrillos o voladores no las veo como por ejemplo la star fear gemini o esta yo si quiero algo militar voy algo imponente no me quedo medias tintas esto es algo personal opinión mía personal bueno pues ya ha visto las freelancer podemos ya creo que ya hemos terminado que no se nos queda nada en el día entero sí creo que ya está creo con esto damos por finalizado ya el vídeo me parece a mí chicos si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejarme un like un comentario y no olvidéis suscribiros al canal pues para seguir viendo más contenido de esta cita en español os pido disculpas por mi torpeza por los errores que haya podido cometer a la hora de contaros la historia de estas naves no me las sé de memoria he tenido que consultar algunos datos y nada más chicos os deja el ciudadano alubis iba a decir el grado marcial y nos vemos en el universo hasta pronto de esta cita y no me las sé de memoria he tenido que mostrar los resultados que está